La verdad que en esta navidad se ando re bien preocupado Sonido, Power Magic Pobrecita de mi morra, y yo estoy muy preocupado Porque llega la navidad, oh, porque llega la navidad Pobrecita de mi novia, y yo estoy muy asustado Porque llega la navidad, oh, porque llega la navidad Los cancahuates, el pavito, las cerezas, potecito, el postrecito, el bacalao Los ayocotes o los dulces, los piñones, los pasteles, la fruta y el pescao Puede engordar, y va a engordar, y se va a entrar, y esta va a explotar Puede engordar, y va a flotar, y va a rodar, de tanto tragar Sonido, Power Magic Oye Benji Escondí los tecojotes, escondí los cacahuates Y también la colación, ey, y también la colación Pobrecita de mi novia, y yo estoy muy asustado Porque llega la navidad, oh, porque llega la navidad Los cancahuates, el pavito, las cerezas, potecito, el postrecito, el bacalao Los ayocotes o los dulces, los piñones, los pasteles, la fruta y el pescao Puede engordar, y va a engordar, y se va a entrar, y esta va a explotar Puede engordar, y va a flotar, y va a rodar, de tanto tragar Puede engordar, y va a engordar, y se va a entrar, y esta va a explotar Puede engordar, y va a engordar, y va a engordar, y va a rodar Sonido, Power Magic